...Heinz, lleno de magia el teatro, capital de Madrid dentro del espacio, cómplices de Mau. El grupo que ha revolucionado el mercado musical dentro y fuera de nuestras fronteras... ...hizo vibrar al público con algunos de sus temas. El testigo de la banda lo tomó la mala Rodríguez... ...que con su estilo y característica voz asombró a todos los asistentes. Para finalizar, las cantantes realizaron una actuación conjunta... ...con la que reivindicaron el poder femenino. El próximo martes 13 de noviembre, Zahara y Juancho Márquez se subirán al escenario... ...para continuar con este ciclo de conciertos... ...en los que destacan la cercanía y la complicidad entre el público y el artista. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!